Es que está tan claro chicos que, insisto, cada uno puede tener su opinión, cada uno puede ver el partido de ayer como quiera, hay gente que se ha posicionado en el nivel de decir, oye, se ha ganado, ¿no? O como ha dicho Simeone en la rueda de prensa, ayer era un partido para ganar, ¿no? Para ganar y se ganó, ¿no? Sí, sí, se ganó, sí, pero se ganó porque tiraron al palo, se ganó porque o Black salvó, se ganó porque te encuentras con un gol nada más salir del descalzo, ¿no? Cagada del cholero en triple cambio, mira, ¿ves? Pues eso no lo había, eso no lo tenía yo en la cabeza, lo de la cagada de Simeone en el triple cambio, así te lo digo Me quedo con el resultado, en esa situación que he estado me conformo con ganar, competir la liga, todo lo posible ¿Qué tal David? Bienvenidos, bienvenidos a todo, vamos a comentar aquí un poquito las cositas del partido que no vimos porque Odín ATM me ha dicho lo de cagada en el triple cambio Me lo argumentas un poco, aunque sea un poco cortito, va a decirme en qué crees que Simeone la cagó Yo enfaticé mucho en el pospartido, en el momento en el que Griezmann se fue del campo, en ese momento el Atlético de Madrid desapareció del mapa Y yo creo que nadie me puede negar eso, y lo sigo diciendo, ya no es cuestión de blanquear la figura de Griezmann, no, no, no Es que Griezmann, esta nueva versión de Griezmann que hemos obtenido desde que llegó este año al Atlético de Madrid Esta versión nueva de Griezmann, a ver, se ha... vale, que se ha subido el vídeo Que digo que esa versión nueva de Griezmann ya no es la estrella esa que era el delanterazo, que era el goleador No, es una versión de Griezmann diferente, creo que muchísimo más efectiva y que te da un orden, te da una claridad, te da algo que creo que el Atlético de Madrid lo necesita Griezmann y Bitzel eran los únicos que estaban moviendo el juego y los quitó, por mucho que ganes 2-0 no puedes hacer eso Bien, bien, sabría que probablemente irías con lo de Griezmann Bitzel, desde que le pegó el toquecito a Simeone en rueda de prensa, le veo como más nervioso Le veo como más nerviosillo en el campo Porque, bueno, él sabe que es lento, los jugadores rivales muchas veces le atacan en velocidad por la zona del campo en la que está él Pero no me esperé en ningún momento ese toque de atención de Pablo Simeone y le veo más nervioso Te lo digo tal cual lo pienso, te lo digo tal cual lo pienso Pero bueno, la realidad es que el Atleti le dio el balón al Girona ¿Vale? El Atleti le dio el balón al Girona Se lo regaló otro partido más en el que le regalas el balón a tu rival Y no estamos hablando de un rival como puede ser un Sevilla, un Villarreal, un Betis, un Valencia No, no, el Girona, con todos mis respetos, un buen equipo tienen, tienen cosas interesantes A mí el Girona me gustó, pero no deja de ser el Girona ¿Vale? No deja de ser el Girona, gente O sea, un poquito de... es así, ¿no? ¿Qué toquecito de la rueda de prensa? Que no me he enterado Eso pasó hace como un par... ¿Cuándo pasó eso? El primer partido en el que Bitzel juega en el centro del campo hace como dos o tres partidos La temporada cuando se recuperan Jiménez y... ¿Y sabéis? Creo que fue en el del Sevilla En el de Sevilla que jugó Bitzel en el medio, puede ser que le dio un toquecito de atención en rueda de prensa De hecho, me quedé con eso y le veía así Y le dio un toquecito en su momento En su momento, ¿vale? No pasó ayer O sea, ya viene de días, ¿vale? El nuevo Griezmann ha venido con la cabeza bien amueblada Y por mucho que me jode el que lo hace es el mejor No, no, claro, o sea, está claro, está claro Me fui con el que quiere ser del Madrid Es comodín, lleva dos de dos Cuatro y Girona A ver si lo reconvierto Y sigue del Atleti Witzel Está más lento Estaba acomodado la defensa de tres Pero bueno, tiene margen Sí, sí, yo creo que sí No, me acostumbramos a verla de central con menos presión Pero termina jugando igual de bien Que si en el centro del campo lo acompaña No, no, está claro Si yo no digo eso Si yo simplemente estaba apuntillando un detalle que a mí me pareció Estamos hablando de detalles Estamos hablando de lo que pasó Quiero también enfatizar en otro aspecto del Atleti Es el tema de Carrasco ¿Qué le pasa a Carrasco? O sea, pero es que dices ¿Qué solución le pongo a un Carrasco que no se va ni de mi abuela en silla de ruedas? Saúl Saúl tiene En el partido Tiene una Que si se la da yo a Félix A lo mejor la corta de la defensa Pero si se la da yo a Félix Probablemente estaríamos hablando del 3-0 Probablemente estuviéramos hablando del 3-0 Y es que si la solución a un mal Carrasco Es un Saúl Pues es que te diga Yo entiendo que los jugadores se guarden para el Mundial Que reserven un poco el físico No tan cantoso como Depol Pero que reserven un poco el físico Pero... Pero tío No sé No sé O sea, no sé Qué solución podemos dar allí O sea, no lo entiendo Ni... Pensándolo muchas veces Entendería la solución que podíamos dar allí ¿No? A veces si la acompañas con Condovia Ganadería mucho Porque Condovia tiene el músculo y el pulmón Que le falta a Bitzel Sí Pero Condovia tampoco está tan bien Si es que el problema Que yo creo que esta Estas dudas O toda esta racha de negatividad Está afectando a los futbolistas Está afectando a los futbolistas Y hay futbolistas Que están nerviosos Porque ayer Algunos de los que estáis aquí en el chat O que vais a ver este vídeo Estaríais en el campo Yo desde la tele Veía y escuchaba pitos Escuchaba murmullo Eso pone a los futbolistas muy nerviosos Y hace que cometan más errores Que no estoy diciendo Que la gente no deba expresarse Como quiere ¿Vale? No deba expresarse como quiere No Pero que entendáis Que eso también afecta Es así Cuando me le veo horrible Dicen por aquí Saúl es un desastre Se le iban con una facilidad Esperemos que Llegue pronto Reguilón Porque la banda izquierda Es un agujero Otra cosa igual Reguilón seguimos sin saber nada ¿No? No tiene alternativa a Carrasco Porque sigue queriendo un carrilero A ver En algún momento del partido Carrasco te viene bien En una contra O lo que sea Pero para defender Y Saúl Si no corre Si no corre me refiero No que no corra Saúl Sino que no tiene velocidad O no tiene La velocidad que tenía antaño Pues al final Al final es que esa banda Está condenada ¿No? Me sorprendió mucho Fuera de bromas Me sorprendió mucho El 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 poner a cuña Al tener a cuña Con Morata Sabiendo que probablemente Morata El miércoles Sea titular Que también te digo Ahora mismo Morata Entra en una Rachita ¿No? Lleva el partido de brujas No se le vio bien Ayer No se le vio bien Dos partidos Y mira que yo Durante la temporada Lo que llevábamos Siempre ha lavado De Morata La generación de peligro Vamos a decir así Aunque no No es que No aporte O sea Quiero decir No es que no marque Sino que El se genera Ocasiones para otros Se genera sus propias ocasiones En brujas Falló el malo a mano ese Que es ese tipo de Ese tipo de jugadas Que Morata Tiene alguna Y que suelen ser importantes Pero bueno Yo espero que de cara Al miércoles Gente pues Esto Pase Pase de largo Simeone Como habéis visto Que de hecho Mucha gente se ha indignado Y con razón ¿Vale? Con razón Simeone Ha vuelto a mandar Otro mensaje A la afición Para pedirle Que den el 100% Y claro Yo no he querido Decir nada Para no Para no encender más A la gente Que viera el vídeo Pero lo voy a decir aquí ¿Cómo puede ser Que Simeone Le pida a la gente El 100% De apoyo En el estadio Cuando El equipo No se ve Que del 100% O bien Y eso es lo que No querría yo pensar El 100% Del equipo Es lo que estamos Viendo actualmente Que no es nada No sé ¿Cómo lo pensáis vosotros? O sea, es así Raguelo no es nada No aparece No tiene No han vuelto A decir nada Era lo de las adherencias Esas que Que parece como que Lo están retrasando Un poco Pero no No han vuelto A decir nada Ni a sacar ninguna noticia ¿No? Horrible no Nervioso o no Con Dogia para hacer tapón Y ponerse un físico En favor de su compañero Es el entrocampista Más físico que tenemos Ruedo Casemiro Maquerelle Sí, sí Pero si yo no digo Que esté horrible Lo de horrible Yo no lo he visto Pero sí que es verdad Que el jugador fue De lo poco salvable El año pasado De lo poco salvable Y yo se lo valoré muchísimo En la nota de final de año Pero claro Al final Si Si eres de lo poco salvable También Yo creo que no se ha sido Muy justo con con Dogia En el trato de 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 minutos Hay muchos Hay varios jugadores En el Atleti Que no se están siendo Justos con ellos Y uno de ellos Es con Dogia De cara al año Del año pasado a este No se ha sido justo con él Entonces bueno Pues También Tiene que aprovechar Los pocos minutos Que tiene ¿No? Es así Reguilón defender Tampoco es su fuerte Bueno Vale Pero Si le vamos a juzgar Únicamente Futbolísticamente Perfecto Pero si vamos a empezar A sacarle A Reguilón Todas las cosas negativas Del mundo Porque Del Madrid Ahí es cuando tenemos Un problema Es que Reguilón Lo haría mejor Que este Saúl Y este Carrasco No que sea mejor Que Saúl y Carrasco Ahora mismo Lo haría mejor Que este Saúl Y que este Carrasco Es así Pienso que contento Puede estar De que las pitadas No sean de escándalo Tal como juegan Pues sí Pues sí Pero claro El mensaje Con la cara de tonto Que se ha tenido que quedar Alguno Que no haya visto La rueda de prensa Ayer Y que yo se la he subido hoy Y que haya dicho Oye pues venga Vamos a verla Y que haya visto Que Simeone Manda ese mensaje A la afición De Necesitamos el 100% Necesitamos que estén Con nosotros Y luego Tú ves En el campo Que no Dan el 100% El equipo Porque yo insisto No quiero creer Y quiero No creerme Que el 100% De la Atleti Es esto O sea es que no No quiero No quiero No quiero Eso sería Sería ya Yo creo Muy muy triste Muy muy triste De verdad Sinceramente a mí Ya me da igual Que vengan los madridistas No es el caso de No lo digo por ti Adolfo No lo digo No lo digo por ti Lo digo en general Para dejarlo también aquí puesto Por los comentarios de Youtube O por lo que sea Para que la gente También Este valorando Que quizá En el poco tiempo Que dio Lodi Porque a Lodi Nadie le dice nada Ya nos metemos en otros temas Pero a Lodi Ya nadie le dice Nadie le dice nada Pero Lodi Dejó tirado Entre comillas Al equipo Entonces En los pocos días Que había Para generar Para coger Un futbolista Con calidad suficiente En el Atlético de Madrid Aunque estuviera lesionado A un coste muy barato Porque yo no sé Si costó 5 millones O menos En la sesión pagada O el sueldo O lo que sea No sé Bueno Poquito De esa calidad de reguilón No hay más Y yo vuelvo a repetir Este reguilón Seguro Seguro que es mejor Que este Saúl Y que este Carrasco O sea Lo tengo clarísimo O sea Es así En la situación actual Nos conviene una 4-4-2 Con Reinildo En banda izquierda Ante la Ante la Tal que hacen Saúl y Carrasco El equipo Se ha bloqueado mentalmente Pero llevan así Año y medio Me parece a mí Que hay jugadores Que deberían salir ya Porque no dan el nivel Le marca a Carrasco Saúl Y la defensa Menos Reinildo El centro del campo Menos Llorente Y no está Hasta después del Mundial La delantera Lo único votable A ver Coque Ayer ¿Qué os pareció Coque ayer? A mí A mí Mi Mi definición De lo que fue Coque ayer Es en su línea En su línea Y me da pena Criticarle El día Que Hicieron un pasillo A los dos equipos Le homenajearon Y todo lo que tú quieras Sí Pero estamos para hablar También de fútbol ¿Vale? Estamos aquí para hablar También de fútbol Yo respeto a Coque Máxima leyenda Lo que tú quieras Pero Hay que hablar De presente Este equipo No tiene sentido O vende 10 jugadores O echar a Simeone Es como querer nadar En un avión También os digo una cosa Igual que En su día os dije Que antes echaban a los 23 Que echar a Simeone A día de hoy De hecho ayer Repetí Esa misma frase A una persona Que Que a veces Me cuenta cositas Y Me dijo Esa frase Ya no Ya no vale O sea Me dijo Esa frase Ya no vale Entonces 10 tíos No vas a vender 10 tíos No vas a vender Que a lo mejor A un par sí Puede ser Pero 10 tíos No vas a venir No vas a vender Ni de coño Y Yo Voy a estar Muy Muy pendiente Muy pendiente De lo que De lo que pase De aquí A final de temporada Muy muy pendiente Porque Si jugamos Como jugamos ayer El El miércoles Y no te encuentras Con el segundo gol Has empatado Has empatado Y el empate No te vale para nada Por cierto Miércoles 7 menos cuarto Uy que bien Puedo hacer directo A una buena hora Después del partido Bien bien Entonces Con el Brujas Esto no te vale Con el Brujas Esto No te vale No puedes salir así No puedes Estar regalándole el balón A todo el mundo Tío De verdad Es que me saca mucho de quicio De regalarle el balón A todo el mundo De verdad Me cabreé un montonazo Ayer con eso Creo que cuanto más adelante Juega Pienso que mejor Lo hace De 5 La caga más Vale Pero en una supuesta 4-3-3 Tiene que estar De interior Si o si Yo creo que en los últimos años Le defino como correcto Se le nota más Cuando no está Que cuando está Y es la mayor desgracia Que se le puede decir De él A ver Nos podemos remontar Al partido del Celta ¿Alguien se acuerda Del partido del Celta? Coque es suplente Primera La primera parte Se juega bien Tal Pero sale Coque Y el equipo Cambia por completo Para bien Y es Y es un muy buen Partido de Coque Claro Pero Entiendo Que Simeone No va A dejar De contar Con Coque Porque es su insignia Amigos Es así Estaban muy agradecidos Al Cholo Pero ha llegado Su tiempo Es más Esta temporada Ya es extra Debería haber salido En junio Juanme una pregunta De alguna posibilidad De que Simeone Se vaya antes De que acabe la temporada En caso de caer En fase de grupos O algo así Yo me sigo Manteniendo En que La rumorología Alrededor de Simeone No la entiendo Es decir El Atleti No va a echar a Simeone Y Simeone No va a dejar Al Atleti tirado Por eso es mi miedo Es lo que os acabo de decir No he terminado La frase Pero es lo que os acabo de decir Y lo que quería decir Muy seriamente Es decir Si Simeone Sigue sin Evolucionar Dar un paso adelante Cambiar cosas Lo que sea Por morir Con las botas puestas Siguiendo su ideología Y su forma De ver las cosas Pues Pueden haber desgracias Puede que no nos clasifiquemos Para la Champions Puede Que yo sigo creyendo Que este equipo Se va a clasificar Pero puede que no nos clasifiquemos Para la Champions Puede que La Liga Los partidos que tengamos Como el de ayer Se nos escapen Y vayamos a peor Puede ser que La Copa Nos gane un segunda B O Es decir Vale O que vayamos a Noeta Y que nos Y que nos baile Pero no No una Noeta O sea No un real sociedad Cualquiera Y que nos bailen Como nos bailaron aquel día Pueden pasar muchas cosas Yo pienso Creo Que en caso De que Simeone se vaya No será Antes de final De la temporada O sea Yo insisto Hay gente Por eso Muy muy resignada Gente Muy muy resignada Que leo los comentarios Y que a veces Me escriben por Instagram De hecho No sé si está por aquí Hystericals Me mandó una foto Y me mandó Una serie de comentarios Que tela por Instagram Pero hay gente Que está muy frustrada Ya Porque ven que no Ven que no Que esto no va para adelante Y ven que No solo lo cuento yo Lo cuenta Todo el mundo Que sabe un poco Del tema Simeone Lo puede contar Que hasta final de temporada No tiene mucha Mucha cosa No tiene mucha cosa El El que Simeone se vaya Lo tengo claro Este equipo tiene que cambiar La mentalidad Porque no saben Ni a qué juegan Juanma Ni delante de nuestra gente Estos jugadores Se dignan A demostrar Que esto puede cambiar Yo no creo que Simeone Sea el culpable Ni el 80% Pero Le estamos obligando Con toda la culpa A que se arte Y se vaya Los jugadores son más culpables De lo que creemos Es una mezcla Tío Yo creo que es una mezcla Yo creo que es una mezcla Es una mezcla Entre que Que los jugadores Yo no sé por qué Que no quieren O no entiendo nada Y que si Que Simeone No pone No pone Las cosas Creo Como realmente Deberían ser Y es Un equipo Como el Atlético de Madrid A un equipo Como el Girona Tiene que dominarle Tiene que dominarle O al menos No jugarle De tú a tú Al menos A ver Sin perder el respeto Al rival Pero jugarle Yo soy el grande Aquí Y estoy en mi casa Y encima En un partido especial No sé No sé No sé El Cholo necesita Un equipo que defienda A Benny Valle del Choque Y ya no lo tiene Cierto es Cierto es El Atleti Sin Coque Se cae a cachos Si solo te fijas En él Vas a averiguar Cómo están los 90 minutos Cubriendo todos los errores Del resto Lo sé Lo sé Lo sé Si yo valoro a Coque También eso Yo valoro a Coque También eso Y a mí lo de Coque Me cabrea En el sentido De que yo en España Le veo Y es que alucino Bueno El último partido Contra Portugal No pero Le veo con España Y en el mundial Lo vamos a ver Y alucinamos con Coque Luego viene aquí Y se pasan los 90 minutos Tapando vergüenzas Que es lo que Lo que Lo que ha dicho Nico Se pasan 90 minutos Tapando vergüenzas Es así Es así Es tapando vergüenzas Claro Si uno no se entera Cómo presionar Lo hace Coque Porque Por él Y si a otro El regateando Va en la ayuda Y así con todo Por eso no entiendo Que el Cholo No le quite del campo Perfecto Eso sí Ojo como después del mundial Luis Enrique Nos reunió con España Y el Cholo La líe Puede salir antes Es complicado Que salga antes de junio Yo no comento Rumorologías Ni de Luis Enrique Ni de Marcelinos Ni de nadie Lo siento Me niego a centrar Mi atención Y lo digo de buenas Lo sabe David Me niego a centrarme En si Simeones Va a seguir o no O sea Creo que me parece Mucho más importante Y creo que es lo que Deberíamos hacer Intentar Encontrar el porqué De tanto mal ¿Sabes? El porqué de tanto mal En el equipo El que pasa ahí Ya hay malos rollos En el vestuario Lo de Depol Ha hecho daño En ese vestuario también Y hay gente Que desde Argentina Ya está diciendo Que Depol No está contento Que no sé qué Que no sé cuántos Bueno, vale Necesitamos Día Griezmann El mensaje no cala En el equipo Y creo Que ya hay jugadores Altos de Simeone Probablemente Probablemente Pero Juan Otra cosa para mí Si se fuera el Cholo Hay que traer un entrenador Adaptado a esta plantilla Porque si echas a Simeone Y traes a Marcelino Yo pienso Que son un estilo parecido Y no habría cambio Vale, bueno Me parece bien Me parece bien Esa reflexión Nosotros El centro del campo No genera nada de fútbol No hay nadie Que suba A la delantera Sin Griezmann Se acaba el fútbol Eso es, Mauro Eso es Es que es eso Es eso Y hay gente Que no entiende Como yo dije Que Griezmann Se fue del campo Y adiós equipo Eso sí Bienvenidos Los que estéis Entrando ahora Parece que se nos olvida La calidad que tiene Koke Por eso me frustra Me da rabia Por eso me frustra Y me da rabia Ganamos al Brujas Y perdemos en Bilbao Para mí Pues yo ahora mismo A domingo A las 12 menos cuarto De la noche No tengo tan claro Que ganemos al Brujas O sea Va a llegar el martes Y yo voy a venir aquí Súper ilusionado Me voy a levantar el miércoles Y voy a estar diciendo Sí, 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 sí Pero viendo lo que vi el sábado No lo tengo yo tan claro No lo tengo yo tan claro Y creo que Tanto gente de los comentarios Como gente que estáis aquí Y en el chat Tampoco lo tenéis tan claro Koke en España Se luce Sí, claro Obviamente Koke en España se luce Porque no está rodeado De gente que vaya andando Y sin ganas Si se recupera eso En el Atlético El nivel de todo Va a dar un subido Un tremendo Pero cada uno Va a su puta bola Y sin ganas Es cierto Yo lo veo también Yo lo veo también No habían contratado A una psicóloga Ahora todo el mundo Claro Es que la solución es No, no habían contratado a una psicóloga No habían contratado al Gustavo López Este, ¿no? En fin Sí, sí, bueno Pero vete tú a saber Vete tú a saber, amigo Vete tú a saber Vete tú a saber Yo si se va a Simeone Traería a Tuchel Pero no sé si es la solución Es muy dudoso Bueno Me parece bien, Alejandro Sin tocar lo que hay Me gustaría ver que el entrenador Dejándole un par de años Para ver qué se inventa O a ver qué pasa No, la cosa es que A ver con quién tendrían Tanta paciencia Como con Simeone Yo creo que con nadie O sea, Klopp Ya le están discutiendo En el Liverpool, por cierto Va el 10 A 14 puntos Del Arsenal Es una locura Es una locura Pero sí Sigo pensando que pocos entrenadores Aguantan las tonterías De la directiva Tal cual Tal cual Tal cual El Brujo se ha perdido 2-0 Este finde Claro Ha perdido 2-0 este finde Pero con quién ha salido A ver, vamos a ver Vamos a ver Un momento Eh... Brugge FC Aquí Eh... Westerloh A ver Con quién ha salido Seguro que no ha jugado Ni Duclar Siquiera Miñolet Mata Menchel Spears Este no jugó Olsen Nielsen Onendika Van Al-Sobol Jaremchuk Y Noa Lang ¡Hostia! Noa Lang Coño Ya se ha recuperado Eh, pues cuidado con Noa Lang, eh Cuidado con Noa Lang No jugó No jugó El... Eh... No estaba ni convocado El Yugla Ni convocado Yugla Tú imagínate Ni convocado Y Buchanan Y Buchanan Eh... Buchanan Que jugaría nada Porque este tío Es que es buenísimo Es buenísimo este tío Este tío va a acabar En un... En un equipo Premier 100% Y a Lodoy Ese que también jugó Contra nosotros Sí, perdió 2-0 Pero... ¿Cómo van en la liga? Por cierto Eh... ¿Cómo van esta gente En la liga? Eh... Terceros ¡Hostia! Terceros, eh Terceros Tremendo, eh Pero nada No le... No le van a... O sea Que no... Que no le va a pasar factura Esa... Esa derrota Porque... Es que... No jugó nadie, tío No jugó nadie En fin Eh... Yo creo que Depol Ya... Le ha hecho el ojo A la psicóloga Madre mía Ha dejado a 5 fuera Eh... Juego, a mí lo que me da miedo Es que cuando se vea el similón Entremos en un bucle de entrenadores Y no se tenga paciencia Y seamos una máquina de entrenadores Como antes Depende a quien venga Pero creo que no es el momento de... Creo, eh Pienso que no es el momento O sea, está muy bien Eh... Mirarlo Y sé que todo el mundo Eh... Lo... Lo decimos Y lo decís Y... Y se habla Eh... Por el bien del Atleti Porque está ahí Estamos todos súper preocupados Por... Por cómo están yendo las cosas Lo entiendo perfectamente Pero... Habría que mirar mucho Habría que ver Por ejemplo Quién se iría de... Quién se iría del equipo Eh... Con quién O sea Cuando llegara Si llega un nuevo entrenador Y llegara Eh... Con quién cuente Con quién no Yo creo que hay muchos factores Que... Que mirar Antes que Eh... Decir que no se tenga paciencia ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay que tener eso Hay que tener eso Eh... Solo veo victoria al Brujas Si Griezmann juega todo el partido Da lo mismo Pero es que si Griezmann juega todo el partido Da lo mismo Si... Si a Griezmann no le dan el balón Es que aunque juegue todo el partido Pero es que a lo mejor Voy a decir una locura Lo voy a decir Lo voy a decir Y a lo mejor alguno Me vais a decir que no tengo ni puta idea Que puede ser Yo sacaba Joao Griezmann Yo sacaba Joao Griezmann Morata Joao Griezmann Morata El... El sábado O sea El viernes Eh... Joder madre mía El miércoles Yo sacaba Joao Griezmann Morata Lo sacaba así Lo tengo clarísimo El chulo lo ha puesto La cruz Lo ha llevado Y creo que no es forma definitiva Tiene p... Tiene mala pinta Tiene mala pinta Eh... Jeje Te digo una cosa Te digo una cosa Eh... Espérate Espérate Que mañana O... Si mañana No salga Medina Vale No salga Medina A decir Cualquier cosa De la relación Entre Joao Y... Y Diego Pablo Simeone El mensaje De la rueda de prensa Si todos lo habéis visto Es clarísimo Para Joao Félix Pero clarísimo Para Joao Félix Gente Tiene todo el sentido Del mundo Una alabanza Correa espectacular Por cierto Correa Bravo Mucha gente Me llamó de todo Por decir Que no entiendo Por qué a Correa Siempre se le tiene que alabar Mucho más que a los demás Vale No lo entiendo Pero... Pero Bravo Correa Tío Hizo un muy buen partido Correa Está bien Pero sí Si vendes a Depol Lemar Felipe Y Saúl El equipo de Guayarón Subidón Ya claro Eh... ¿Y cuánto te sacas por eso? Por Depol... Es que claro Depol está ahora mismo De valoradísimo Y como siguen saliendo Cosas de él Más todavía Lemar Es que Lemar ahora mismo No te lo ficha nadie Felipe Felipe como si se quiere ir gratis Le recindo gratis Si quieren Y Saúl no se quiere ir Saúl no se quiere ir Es así Con lo cual Eh... No es realista Pensar eso En mi opinión Eh... En mi opinión No es realista Eh... Mi once para el Brujas Sería Oblak Reinildo Jiménez Savic Molina Condovia Bitzel Coque Joao Griezmann Y Correa Cuña Mmm... 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 Si no tienen dinero Para fichas centrales Que suelten a Joao Por 70 Y solucionan algo No, por 70 no Coño Por 70 no Pero es que por 70 No lo vendía Por 70 no Jodas Por 70 no Por 100 Y algo Puede ser Pero por 70 no O por 100 Por lo menos Por lo menos Por 100 Pero... Pero por 70 No, tío No jodas Eso sí que es regalarlo Eh... Para la Liga Correa Te sirve Para Champions No Hacemos el pack De 4 a las palmas Eh... Creo que ha marcado Dos goles en Champions De 2015 Correa Que la cosa no es esa Que la cosa A ver Yo Mi once Mi once también Sería algo Algo Tipo Eh... Vamos a poner el 4-3-3 Eh... Oblak Molina Savic Jiménez Reinildo Eh... Bitzel Sí Bitzel con Dovia Coque Te voy a comprar Te voy a comprar El once Carlos Bitzel con Dovia Coque Lo pondría yo Y arriba Es que pondría Griezmann Morata Llegao Griezmann Morata Llegao No os acordáis El año pasado Gente Cuando Eh... Cuando Había El famoso Tridente Con Luis Suárez Pues imaginaos Y algún partido Dio buen resultado Pues imaginaos Ese... Ese tridente Pero con un tipo Que sí que te gana Valores al espacio Un tipo que sí que te genera cosas Como es Morata Pfff Yo vamos Lo tengo clarísimo Tío Yo lo tengo clarísimo Pero clarísimo No sé Vamos Sí Ehm... ¿Crees que pagaría alguien Por Joao 100? Bueno Espérate otro verano O espérate que La semana que viene Lo que pasa es que Ahora hay fútbol muy seguido Si no hubiera tanto fútbol Tan seguido Eh... Lo mismo estaríamos hablando Como todos los años De ofertas Eh... De tal Ofertas de cual Y cosas así ¿No? En fin Por Joao me refiero Eh... Para mí Correa Es uno de los mejores Nuestros mejores revulsivos Pero jamás titular Bueno Tiene partidos Correa Como no te molería Estar un domingo En casa de Simeone Y preguntarle De hecho lo que te pasa O que está pasando Para que vayan así las cosas Solo queda entre nosotros Me encantaría Me encantaría Pero es que me encantaría Eh... Hablar con Simeone Primero Y luego Eh... Hablar con Con Coque Tío Me encantaría O con Jiménez Para ver Que pasa Literalmente Camarada Literalmente Si, si, si Es una pregunta Maravillosa Me encantaría Primero Y es verdad Que yo le preguntaría A Simeone eso Literalmente En plan De aquí no va a salir Que pasa Que te ocurre Es que Es que tiene que haber Algo más Ahí Imposible Eh... Si, Carlos Si La oferta del United Fue verdad No se si de 130 Pero de 100 y algo Seguro Si, si Ojoito al Brujas Que ha hecho Rotaciones en Liga No me extrañaría Que nos ganen Bueno A ver Ha hecho 5 rotaciones En la Liga Han perdido 0 Pero no O sea Quiero decir No les va a afectar ¿No? En ningún momento Porque no A ver Porque En la Liga Belga ¿No? Ellos con Y la Champions Van Van que chuta ¿No? Y el dinero Al que les darían ¿No? Que yo creo que Con los años Que llevan En Europa O sea Si Jugando en Europa Avanzando Avanzando Han podido fichar A un tipo Como Duke Black Que tu dices Vale si Les costó poco Pero es que Ese precio En una Liga Como la Belga Joder Es como aquí Pagar 40 millones O cosas así ¿Sabes? Es así Entonces Pues no sé La verdad Sigo Sigo un poco Dándole vueltas A las cosas ¿No? Me da mucha pena Que Jimeno tenga continuidad Cambiará mucho el equipo Bueno Vamos a tocar madera Amigos Vamos a tocar madera Yo el primero Toquen madera Ayer aguantó No hay O sea Ayer aguantó No hay No hay Símbolos De lesión ¿Vale? De que le pueda pasar algo O de que se lesione O de lo que sea ¿Vale? Con lo cual Gente Clave Ya está Clave Vamos a tocar madera Y que siga así Jimeno Es el menor platónico Y eso que soy de Teronoy El mío Damos pena Le tenemos miedo a las brujas Pero es que ayer El viernes por la tarde Cuando hice el directo Había gente que le tenía miedo Al Girona Cuando yo hice directo Hay gente que le tenía miedo Al Girona Y la gente Que le tenía miedo Al Girona Es la misma gente Que O suelen ser La misma gente Que pensaba Que lo de Sevilla Había sido un espejismo Y a esa gente Pues no les puedes decir Absolutamente nada Y no puedes pensar No, es que damos pena No, gente No damos pena Son Gente Pues que ven La dinámica que se lleva Que ven las cosas Y que Al final Pues las cosas pasan Macho Al final Las cosas pasan Así ¿Se sabe algo de reguilón? Nada Literalmente nada Lo hemos hablado antes Y literalmente no se sabe Nada El miércoles de fiesta No tiene nada que ver Lo de la fiesta Porque creo que el de lo porto El de lo porto Si no estoy mal allí También es a las 7 de la tarde No tiene nada que ver Lo de la fiesta No creo que A ver No creo que sea No creo que sea Por eso Pero sí La verdad A mí me encantan Esas horas La verdad Porque Así puedo hacer La rueda de prensa Post partido Luego me voy a cenar Ceno así tranquilo Y hago directo Por la noche O sea, está guay Está guay En esos horarios Míralo El del porto El 1 de noviembre A las 18.45 Así que Bueno A dar la casualidad Yo creo De que De que era De que era festivo Pero no creo que fuera por eso La verdad No creo que fuera por eso ¿Qué más? Lo malo es que tenían razón Para tenerle miedo Claro Por eso Por eso Pero por eso me sorprende Por eso me sorprende Cuando venís aquí Algunos a decir No, es que damos Damos pena Teniéndole miedo Hay gente Muy, muy, muy prudente Gente Que No quiero decir Que no lo sientan igual Pero lo sienten Muchísimo más Y ven que La deriva Que lleva este equipo No es así Es que Ojo Black tuvo que parar Un par Un par O sea Un par No ha sido tanto Puede ser Puede ser No sé Pero creo Yo creo que son Simples casualidades Creo que son Simples casualidades Porque si no Porque no juega el Madrid Así de menos cuarto ¿Sabes? Ponte así a decirlo Entonces Yo sigo teniendo ilusión No voy a mentiros Sigo teniendo ilusión Sigo Ilusionándome cada vez Que hay un partido nuevo Pero claro Luego entiendo Que no todo el mundo Puede pensar como yo Y no todo el mundo Ve las cosas como yo Porque llega Llega un momento En el que ya Te puedes llegar a cansar De ver todos los días Lo mismo Y te lo dice un tío Que el otro día En el partido Contra el Brujas Se quedó viendo el partido Por 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 Bueno En contra de su voluntad Por pura Por puro trabajo Porque quería comentarlo todo Y quería ver todo Pero que yo Si no hubiera tenido Que trabajar después Y hacer las cosas Hacer el postpartido Y eso Probablemente No hubiera terminado De ver el partido Porque me estaba sintiendo Muy 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 avergonzado Muy 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 avergonzado Me estaba dando Un hecha frustración Y mucha rabia Y ayer iba yo en el metro Además que Además que me senté Me senté Porque iba en el Cercanías En el tren de cercanías Y me senté Viendo el partido Y había un Un hombre Que se puso como a mirar Y yo claro Yo estaba desesperado Porque fue justo En el momento en el que Dieron al palo Paró Black Rorro metió el gol Y claro El tipo me estaba viendo A mí sufrir Como un tonto tío Y cuando se fue Me dijo Me dijo No te lo tomes A lo personal Digo ya Bueno Esto es el Atleti No sé qué Es horrible gente Es horrible Fue horrible Fue un sufrimiento Yo creo que Innecesario Innecesario Empatamos y empataban Porto y Leverkusen Todo sigue igual Si pasamos a la última jornada No puede ser de otra manera Tú tienes Y yo también A muerte con el Atleti Si señor Es que somos una montaña rusa Tal cual Tal cual Yo me fijé En una cosa En el descanso En el partido del Brujas Y es que los jugadores Del Brujas Calentaban Como si fueran a la guerra Los nuestros en plan Como otro partidillo más Pues no me di cuenta Y mira que yo suelo fijarme En esos detalles Pero no me di cuenta Pero vamos Me fío de lo que dices Ha sido así 100% Me fío Me fío de lo que me cuentas Pero bueno Es yo creo un poco La mentalidad de cada uno Yo creo también Jame cuidado con el Leverkusen Que han traído a Xavi Alonso En su debut Han ganado 4-0 Cierto Cierto Pero bueno Del Leverkusen Ya hablaremos la semana que viene O sea que ahora tenemos Miércoles Brujas Sábado San Mames Sábado a las 9 ¿No? Miércoles Brujas Y el sábado a las 9 Míralo Sábado a las 9 Sábado a las 9 En fin Pues nada Cancelaré mis planes Del fin de semana Para ver Como mi equipo Me hace Perder los nervios Nah, nah Es broma, es broma Ya los tenía Ya los tenía Totalmente cancelados No pasamos de fase de grupos Yo creo que sí ¿Crees que recuperarán a Nehuen Pagando la cláusula? Creo que no La vida de sufrir Es ese del Atlético La vida misma Y Marte Rayo Es verdad Luego Marte Rayo Pero Marte Rayo En casa Si yo también me fijé Estaban haciendo carrera corta En sprint A ver Pero el Atleti También hacía esto El Atleti también hacía esto Cuando llegó el profe Ortega Y Y Y Y los descansos Les ponían Les ponían ahí Conos para correr Y cosas de esas ¿No? Ahora ha llegado La desidia Y la Y Y el dejarse ir O dejarse llevar Hasta tal punto Es que ya me hacéis dudar Macho Ya me hacéis dudar Os lo prometo Os lo prometo O sea Me hacéis dudar En el sentido de decir Tío Estarán ellos Igual que Buena parte de la afición Eh Dejándose llevar ¿No? Dejándose ir ¿No? Hasta Porque a lo mejor ellos sabrán que A final de temporada Puede cambiar Puede cambiar todo ¿No? No sé No sé No sé No sé No sé ¿Preferiréis a ir a Europa League O quedar cuarto? Eh A ver Sería un Para mí Tendría que dejar un trabajo Imagínate Si el Atlético de Madrid Se le ocurre Se le ocurre ir a Europa League Tendría que dejar De hacer una Un trabajo O sea Imaginaos Y ya no es el 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 perjuicio O sea El perjuicio mío económico Eh Sino que Tengo un contrato firmado Y es O voy O no O sea O no O no veo el partido Y no puedo No puedo hacer el trabajo O sea que Más les vale Más les vale No Caer a Europa League Más les vale No caer a Europa League Para mí no pensar como primero Ese grupo es vergonzoso A ver Yo tampoco tanto como vergonzoso Que sí que es una putada gorda Porque Yo asumía Eh Asumía Que El Atlético Perfectísimamente Podría Eh Podría Quedar primero de grupo Es mejor que los tres equipos Que hayan en el grupo Lo tengo Lo tengo Totalmente claro Eh Mejor trabajar e incorporar A Tuchel a Klopp Bueno Eso ya Ya hablaremos Mi única ilusión Es que se mace Simeone para siempre Dice por aquí ¿Viste el vídeo que se explica Cómo el Madrid Tiene comprado a los periodistas Y medios de comunicación? No Pero si me lo Si me lo mandas Lo guardo para Lo guardo para Para reaccionarlo Mañana Mañana Tienen que venir las reacciones Eh Ya tengo un par de vídeos ahí Para reaccionar Para el canal secundario Guays Eh Mándamelo por aquí Que lo guardo Scar Porfa Eh Europa League nunca Como dijo Gaby Es una puerta mierda Y lo es Y lo es Y yo te digo que Poniéndonos de catastrofistas Eh Pero de catastrofistas Muy muy catastrofistas Eh No la ganaríamos No la ganaríamos Porque a esta gente Jugar la Europa League Ya literalmente Se la pela Literalmente Se la pela O sea que Yo te digo que No la ganaríamos La por La por La por Periodistas Políticos Y desgraciadamente Periodistas Las locas Del period Pero esto Pero esto es de 11 de junio de 2019 Macho A ver Vamos a verlo Vamos a verlo A ver Ya que estamos Creía que era actual Creía que era un vídeo actual A ver Jueces Periodistas Políticos Y desgraciadamente Periodistas Basta con fijarse Cada fin de semana En el palco del estadio Del Real Madrid Un ejercicio que el confidencial Ha hecho en varias ocasiones Poniendo nombre y apellido A los periodistas De los que habla David Jiménez Diciembre de 2017 Clásico entre Real Madrid Y Barcelona Partido que nadie se quiere perder Partido en el que podemos ver A conocidos periodistas En el palco del Santiago Bernabéu Juan Luis de Brián Expresidente del Grupo Prisa Casimiro García Badillo Director del Independiente Santiago Vergareche Expresidente del Grupo Vocento Ana Péreda Directora de Expansión Antonio Asensio Presidente del Grupo Z Y él Eduardo Inda Director de OK Diario Y señalado como presunto colaborador Del excomisario Villarejo ¿Qué sucede cuando un periodista Pisa el palco del Real Madrid? Una vez entras en ese juego Del palco El poder lo que hace es absorberte ¿No? Quiere integrarte en su círculo Porque una vez que estás en su círculo No lo vas a criticar No lo vas a vigilar Formas parte De ese establishment Que dirige los destinos del país ¿Pero quién forma parte de este establishment Al que se refiere David Jiménez? Políticos como José María Aznaro Ana Botella Expresidente del Gobierno Y exalcaldesa de Madrid Cristina Cipuentes Expresidenta de la Comunidad de Madrid Ana Pastor Exministra de Fomento Todos ellos vinculados al Partido Popular Aunque personalidades del PSOE Y ciudadanos También están presentes Pero no solo políticos Numerosos empresarios Influyentes Pertenecen a ese establishment Que busca influenciar al periodista Y del que habla David Jiménez Borja Pardo Presidente de Endesa Juan Miguel Villarmir Presidente de OHL José Manuel Vargas Expresidente de AENA Ignacio López del Hierro Consejero de Iberdrola Contactos Lujo Poder Una invitación al palco del Santiago Bernabéu Supone para David Jiménez La absorción total del periodista Periodista que no podrá volver a ser independiente Periodista que pasará a rendir cuentas Ante quien le ha invitado Yo sí creo Que Los periodistas Al aceptar entrar en ese mundo De privilegios Del establishment De un gran palco Están comprometiendo su independencia En el caso del Real Madrid Con una persona como Florentino Pérez Que es una de las más poderosas ¡Qué canteo, eh! ¡Qué canteo, eh! Bueno, pues ¿Se me ha quedado pillado esto? No, vale Pues nada Hasta aquí la charlita de hoy, gente Hasta aquí la charlita de hoy